En Montería, un joven de 19 años sufrió lesiones graves debido a la explosión de artefactos de pólvora que llevaba en su bolsillo. De acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana de Montería, Coronel Gabriel García Rieta, el teléfono celular del joven que estaba en el mismo bolsillo que la pólvora habría causado la detonación de los artefactos. El joven resultó con quemaduras graves en la ingle y las piernas, además de daño ocular debido a una chispa que saltó hacia sus ojos. Fue remitido a un centro asistencial donde recibe actualmente atención médica. El hecho se registró en las últimas horas en un sector del barrio El Tambo, en la zona occidental de la capital del departamento de Córdoba. Se presentó un caso que ha sido bastante llamativo. Una persona compra unas papeletas, como lo denominan acá, las mete al bolsillo, ingresa también el celular, suena el celular, activa la pólvora y esta detona, causándole graves heridas en varias partes del cuerpo. En lo que va corrido el mes de diciembre, Montería ya ha reportado 12 casos de personas quemadas o lesionadas con pólvora, aunque hay una reducción del 47% en comparación con los años anteriores. Los años anteriores. Los años anteriores.